¡Vamos arriba a la izquierda, a la izquierda! Y no te vienes de mi flor Un saldín grande para nuestro amor Tanto que será mi única razón ¡Venga esta palma! Tengo que serán para cenar Y una lucha para poder amar y negro Van a se arremar y llenar un remazo de paz Un remazo de suelo con el privilegio De regalo por el mar que te estén en soñar Por un amante de suelo que no ríe más ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Como el viejo hijo me fue Como el viejo me tiene la mamá ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No te quiero, no te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! Por poner tu mano a mi porvenir Yo sé que a tu lado seré feliz Colgaré en tu pueblo mi corruz va Y seré la muestra de tu inocencia Y hoy caigo tu supera para estrenar Y hoy caigo tu vida para poder ¡No te quiero! ¡No te quiero! Un rebanso de paz Un pedazo de cielo Una estrella y un mar Tres legales poemas Que te inspire a soñar Un portándose el suelo Que conmigo estamos todos y desventajos ¡No te quiero! Tranquilo no es bueno Te quiero! ¡No 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 te quiero! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 todos Jorjitos Villados, y yo creo que la noche todavía continúa, la gente está encendida, ¿quieren seguir bailando?